...dependencia, el informe sobre la situación del COVID-19 en Panamá y el índice de reproducción efectiva. Preside la mesa la doctora Nadia Porcel, directora general de Salud, Lourdes Moreno, jefa de Epidemiología del Ministerio de Salud, y el licenciado Francisco Bustamante, en representación del doctor Enrique Lau, director general de la Caja de Seguro Social. Iniciemos con la doctora Lourdes Moreno, quien nos detalla el informe epidemiológico para el día de hoy y el índice de reproducción. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, equipo Panamá. Para el día de hoy, 10 de noviembre, el sistema de vigilancia epidemiológica del país hace un reporte del comportamiento a nivel global proporcionado por la Organización Mundial de la Salud, en donde podemos tener 50.913.451 casos confirmados acumulados, un total de 1.263.089 defunciones acumuladas a nivel global, con 2.5% de letalidad. En Panamá, para el día de hoy, estamos reportando 971 nuevos casos, para un total acumulado de 141.302 casos. Asimismo, tenemos 9 defunciones, que corresponden 8 a las últimas 24 horas y una fecha anterior, para un total de 2.817 defunciones acumuladas y un porcentaje de letalidad de 2. A nivel global, se reportan 16.360.958 casos activos, para un porcentaje de 32.1 del total de casos acumulados, y recuperados un 65.4%, 33.289.404 casos. En Panamá, mantenemos 13.3% del total de los casos como casos activos, que son 18.778. Para el día de hoy, estamos reportando 996 nuevos recuperados y un total de 119.707, lo que nos representa un 84.7% del total de los casos que tiene Panamá como recuperados, muy por encima del porcentaje global. Para el día de hoy, se realizaron 7.079 pruebas, lo que nos aportó los 971 casos, para un porcentaje de positividad de 13.7%, y hemos logrado tener un acumulado de 127.520 pruebas a partir del 9 de marzo a la fecha. Asimismo, hemos logrado 17.004 pruebas por 100.000 habitantes, y del total de las pruebas, el 19.9% son positivas, 144.852. En cuanto a la distribución de los casos activos, tenemos un total de 18.006 casos en aislamiento, de los cuales se encuentran en sus domicilios 17.472, y en los albergues u hoteles hospitales, 534 personas. Así también podemos reportar que tenemos un total de 772 personas hospitalizadas, corresponden a salas 627 pacientes y a las diversas unidades de cuidados intensivos del país, 145 personas. En cuanto al número de casos y defunciones según grupo de edad, es importante destacar que en el grupo de 20 a 39 años, persiste el incremento en el número de casos que corresponden al 40% de los mismos, y en las defunciones en el grupo de 60 a 79 años, con 1.358, es en donde persiste este gran número de defunciones, y corresponden al 48% del total de las defunciones. En cuanto a los corregimientos que para el día de hoy han tenido más de 10 casos confirmados, se encuentran Narganá, Penonomé, Juan Díaz, San Francisco de Panamá, Tocumen, Parque del Efebre, Alcalde Díaz, Pajonal, Santa Fe, Bellavista de Panamá, Betania de Panamá, Vista Alegre. Importante mencionar que estos casos que se reportan en el área de Penonomé, corresponden al centro penitenciario. Otros corregimientos que tienen más de 10 casos confirmados para el día de hoy son Arraiján, Chepo, La Concepción de Chiriquí, David, Torti, 24 de diciembre, Las Cumbres, Omar Torrijos, Rufina Alfaro, Amelia Dennis de Icaza, Belisario Frías, Don Bosco de Panamá, José Domingo Espinar, Metetí y Santa Ana de Panamá. Ahora mostramos la curva epidémica y el promedio móvil de los casos por COVID-19, en donde podemos ver cómo posteriormente a las medidas de flexibilización nos habíamos mantenido en una meseta luego del levantamiento de la restricción por movilidad. Se incrementó un poco y actualmente estamos en ese impasse en el que tenemos que tener la mayor toma de precauciones para no elevarlos. Aquí tenemos también que hemos logrado tener para esta semana 4.908 nuevos casos y se incrementaron el número de casos con respecto a las tres semanas anteriores. Esta gráfica nos muestra las pruebas por día en donde, en las pruebas por día que se han estado realizando, en donde podemos ver que hemos mantenido un promedio de 13.2% de positividad en las pruebas que se han realizado. Esta gráfica es muy importante ver cómo Panamá ha logrado mantener un alto número de pruebas por día por semana epidemiológica en el lado verde y en el lado amarillo, cómo a pesar de ese gran número de pruebas que se han realizado, los porcentajes de positividad se mantienen en un promedio de más o menos 12 a 13 por semana de positividad. En cuanto al número de casos hospitalizados, podemos ver cómo se han mantenido las hospitalizaciones en las unidades de cuidados intensivos. Sin embargo, se muestra para esta semana un ligero incremento en ellas. De igual forma, en las salas, la línea azul está mostrando también un ligero incremento. Este mapa nos muestra que las regiones con mayor acúmulo de casos son las regiones de Panamá oeste, le siguen las regiones de Chiriquí, Veraguas, Cocle y Colón. Asimismo, las regiones con menores números de casos son Gunayala y Los Santos. Acá, este mapa es importante porque nos muestra los casos reportados en los 14 últimos días por regiones de salud, en donde vemos ese incremento en el número de casos en las regiones metropolitanas, como decíamos, Panamá oeste, también en Chiriquí. Las defunciones en cuanto a las fechas de reportes por semana epidemiológica, podemos ver que se habían mantenido entre 68 a 72 y esta semana pues hemos tenido un incremento de nueve casos para la semana en total. De igual forma, este es un gráfico que nos muestra ese mismo incremento en las defunciones, un ligero incremento. El porcentaje de letalidad que hemos estado manteniendo es de 2. Para esta semana fue de 1.7. Y yo creo que una de las cosas más esperadas, el número de reproducción efectivo que está teniendo el virus, en este momento lo tenemos en 1.07. La semana anterior fue 1.04, lo cual nos indica pues que ha estado aumentando. Y este es el número de reproducción efectivo por regiones de salud. Importante señalar que se encuentran por debajo de 1 las regiones de Los Santos, Panamá Norte, Colón, Panamá Oeste, Herrera, Bocas del Toro, Panamá Este, Daríén. También destacar que están por arriba de 1 Cunayala, la región metropolitana, Cocle, San Miguelito, Veraguas y Chiriquí. Estos son los corregimientos que han estado reportando un mayor número de casos haciendo una comparación con la semana anterior y la semana actual. Importante destacar que en el área de Penónomé, pues se da este incremento precisamente por un clúster en el centro penitenciario, también en Cocle del Norte, Alcalde Díaz, Amelia Dennis de Icaza, El Harino, en Cocle. Acá vamos a estar viendo los corregimientos que por región de salud han tenido un incremento en el tiempo de reproducción del virus. Para la región metropolitana, Ancón, Veracruz, Calidonia, Pedregal, Bellavista, Parque Lefebre, El Chorrillo, Tocumen, Betania, 24 de diciembre, Las Mañanitas, Río Abajo, Juan Díaz y Pueblo Nuevo. Para Panamá Oeste, El Arado, Barrio Balboa, Burunga, Puerto Caimito. San Miguelito, los corregimientos que tienen arriba de uno, Rufina Alfaro, Victoriano Lorenzo, José Domingo Espinar, Belisario Porras, Omar Torrijos, Amelia Dennis de Icaza. En Panamá Norte, Caimitillo y Las Cumbres. En Colón, Cativá, Cristóbal. Veraguas, Santiago, Rodrigo Luque, El Marañón y Soná. Cocle, Virgen del Carmen, Rioato, Penónome. En Herrera, Llano Bonito y Mona Grillo. En Chiriquí, Las Lomas y David. Este cuadro nos muestra cómo Panamá se posesiona en el tercer lugar, de abajo hacia arriba, o digamos, el lugar número 17, a nivel de todas las Américas, en donde, a pesar de ser un país con transmisión comunitaria, nos mantenemos con un porcentaje de letalidad de 2. Esta gráfica, este cuadro, esta gráfica me gusta mucho, porque representa el gran esfuerzo de todo un equipo de salud trabajando la trazabilidad. Esto indica cómo Panamá se encuentra dentro de los países de las Américas, en donde más pruebas por habitante se realiza. Estamos con Canadá, Chile y Estados Unidos. Y con esto los invito a que no bajemos la guardia y sigamos adelante. Así es, doctora Moreno. Ante este inminente aumento, la doctora Naya Porcel nos dará detalles sobre un plan de contingencia y otras medidas que se tomarán. Muy buenas tardes, doctora Naya. Gracias, Aris. Muy buenas tardes. El Ministerio de Salud, desde el inicio de la pandemia, se ha mantenido y ha estructurado primero un plan de prevención frente a la posibilidad de una pandemia. Luego, una vez declarada la pandemia, un plan de acción para el tratamiento y la atención de todas las personas afectadas por el COVID-19. Y en todos los lugares del mundo hicieron lo propio. Nosotros hemos aprendido de las lecciones de cada uno de estos países. Hemos visto con mucha preocupación cómo, posterior al levantamiento de las medidas de cierre en cada uno de esos países, ellos han presentado mayor o menor medida repuntes de COVID-19. En este sentido, nosotros, para mitigar este riesgo, hemos iniciado hemos mantenido, perdón, la comunicación permanente con los ciudadanos promoviendo siempre el uso de las medidas de bioseguridad que incluyen la mascarilla, el distanciamiento físico, la higiene de manos. Y, por supuesto, en estas últimas semanas hemos estado hablando bastante sobre la burbuja familiar, el mantenimiento de la misma y el cuidado que debemos tener al movernos en ella. Por supuesto que para nosotros en el Ministerio de Salud, en el sistema, incluyendo Minsa, Caja e inclusive todas las partes de la práctica particular de la medicina es difícil poder sin la colaboración de la ciudadanía poder supervisar y mantener la estricta vigilancia de la burbuja. ¿Qué queremos decir con esto? Que el mantenimiento de la burbuja es responsabilidad de todos, de cada uno de nosotros y es a través de la convicción que todos como ciudadanos debemos tener de querer acabar con esta pandemia que debemos sostener la estrategia de las burbujas familiares tanto en sitios públicos como privados. El desarrollo de la vigilancia epidemiológica implica acciones que están realizándose para tratar de contactar a todos los contactos valga la redundancia y a todos los casos positivos a través de los llamados equipos unificados de trazabilidad y los equipos de respuesta rápida en los cuales también participa la fuerza de tarea conjunta y toda una serie de personal de diferentes instituciones del Estado ONG y grupos cívicos que como ciudadanos conscientes están trabajando en pro de la salud panameña todos mantienen recorridos casa por casa buscando casos positivos y sus contactos llevando los medicamentos a través del kit protégete panamá y también llevando no solo asistencia social sino orientación necesaria en materia de salud en este momento de pandemia para tener éxito se necesita la colaboración de la población por eso hoy hacemos un llamado a todos para que de alguna manera si conocen de un caso positivo podamos entonces brindarle la orientación y hacer también el llamado para que ese caso positivo sea atendido y ustedes los que me escuchan siempre tomar en cuenta el mantenimiento de la burbuja familiar y saber y tener un trazado de cuáles fueron los sitios que hemos visitado durante los días previos al inicio de nuestros síntomas lo cual es importante a la hora de que los equipos de trazabilidad van a nuestras casas hacen el interrogatorio y eso nos permite poder encontrar otros contactos de esta manera los invitamos a no bajar la guardia y como hemos dicho al inicio el repunta es una realidad no solamente a nivel internacional es una realidad a nivel de nuestro país hemos tenido la posibilidad de establecer un mecanismo de comunicación desde el inicio pero en estos momentos en que estamos en la plena reapertura económica les pedimos que ese mecanismo de comunicación se haga cada vez más estrecho somos un país alegre de contacto cercano somos gente tropical somos panameños y eso hace más difícil aún poder mantener el distanciamiento físico de manera adecuada por esta razón les hacemos el llamado a la conciencia para que suspendamos todo tipo de actividades que aglomeren personas que no se manejen en nuestra burbuja familiar y que además propicien la irrupción de las normas de bioseguridad esto con la finalidad de proteger la vida de todos las reuniones masivas nos llevan a contagios masivos mantengamos estas medidas en ese sentido y sabiendo todo esto que ya hemos planteado el ministerio de salud bajo el liderazgo del ministro Luis Francisco Sucre ha realizado un plan de contingencia para la atención del repunte para los casos de COVID 19 este es el plan de contingencia que vamos a presentar en el día de hoy recordemos que tenemos indicadores que se han planteado para la reapertura como el RT de 1 o menor de 1 se habla de una letalidad menor de 3 la disponibilidad de sala de camas en sala COVID 20% y la disponibilidad en camas de cuartos de intensivo y de unidades de cuidados respiratorios especiales en 15% hay 7 pilares que inciden en la pandemia para el COVID 19 el primer pilar es la promoción y prevención y comunicación en salud que lo hemos venido desarrollando desde el día 1 de la pandemia el segundo pilar es la trazabilidad que se ha intensificado en estas últimas semanas y que se viene dando desde las dos últimas semanas de junio el tratamiento a todos los afectados el aislamiento y el distanciamiento físico que también hemos planteado en varias ocasiones la capacidad instalada el regreso gradual y asimétrico a la normalidad y la atención social en este sentido hemos planteado cinco etapas y las hemos diseñado de esta forma la primera etapa es el amago de desborde de uno de los cuatro indicadores para la apertura utilizando el lenguaje que plantea el código sanitario panameño el segundo nivel es el desborde de uno de los indicadores de la apertura luego el desborde de dos indicadores para la apertura el desborde de tres indicadores para la apertura y el desborde de los cuatro indicadores que ya hemos mencionado para cada uno de esos niveles de alerta y para cada uno de los pilares hemos trazado algunas medidas en el primer pilar promoción y prevención y comunicación en salud ante el amago de desborde de cualquier indicador de la apertura lo que plantea este plan es la comunicación educativa sobre las medidas de bioseguridad y el uso de la burbuja familiar tal como lo estamos haciendo en este momento se comunica la gravedad de la situación a toda la población y se intensifican las actividades de promoción ante el desborde de uno de los cuatro indicadores para las aperturas se anuncia la posible retoma de restricciones y además se intensifica aún más las actividades de promoción de la salud ante el desborde de dos indicadores para la apertura nos mantenemos en un plan de comunicación con mensajes agresivos sobre medidas de bioseguridad y necesidad y la necesidad de acogerla y ponerla en práctica ante el desborde de tres de los cuatro indicadores para la apertura ya debemos comunicar los cierres con una semana de anticipación ante el desborde de los cuatro indicadores para la apertura se harán comunicaciones diarias mediante conferencias de prensa tal como lo teníamos al inicio de la pandemia en el segundo pilar que está dedicado a la trazabilidad ante el amago del desborde de cualquier indicador pues reforzamos la búsqueda activa de los contactos de los casos positivos y la masificación de las pruebas ante el desborde de uno de los cuatro indicadores para la apertura se aumentan los equipos de respuesta rápida y equipos unificados de trazabilidad y seguimos masificando las pruebas ante el desborde de dos indicadores para la apertura se fortalecen los puestos de control y se siguen masificando las pruebas ante el desborde de tres de los cuatro indicadores para la apertura aumentamos los puestos de control y la masificación de pruebas y ante el desborde de los cuatro indicadores para la apertura llegamos a los cierres y cercos sanitarios en el tercer pilar que es el de tratamiento pues allí en ese pilar ese tiene un solo matiz y es que nosotros seguimos tratando a los pacientes desde los síntomas tempranos con el kit protégete panamá y sobre todo estamos actualizando las guías de tratamiento a todos los niveles constantemente de acuerdo a las nuevas normativas y a toda la evidencia científica que surge el cuarto pilar aislamiento ante el amago del desborde de cualquier indicador de la apertura se hace un aumento de la capacidad de albergues y hoteles hospitales para los pacientes COVID leves ante el desborde de un indicador seguimos vigilando y reforzando la capacidad instalada en albergues y hoteles ante el desborde de dos indicadores se hace vigilancia y refuerzo de la capacidad instalada en albergues y hoteles y ante el desborde de tres indicadores intensificamos esa vigilancia ante el desborde de los cuatro indicadores para la apertura se refuerza esa capacidad instalada en albergues hoteles hospitales en el quinto pilar que es la capacidad instalada va muy de la mano con el pilar anterior ante el amago nosotros estamos en vigilancia diaria de la capacidad hospitalaria instalada ante el desborde de un indicador para la apertura hacemos el refuerzo de esa capacidad instalada hospitalaria y su vigilancia ante el desborde de dos indicadores además de la vigilancia y refuerzo utilizamos las instalaciones habilitadas para la atención de pacientes COVID-19 de ser necesaria y evaluamos y hace una evaluación análisis y ubicación de carpas y hospitales de campaña ante el desborde de tres indicadores para la apertura además de todo lo que se ha hecho en el desborde con los dos indicadores se incluye la instalación de carpas y hospitales de campaña y ante el desborde de los cuatro indicadores habilitamos nuevas instalaciones y ante el 50% de la utilización del FIGALI Convention Center se puede habilitar un centro que hemos denominado el IPSE donde también se pueden atender pacientes el sexto pilar que tiene que ver con el regreso gradual y asimétrico y vamos de la misma forma en que fuimos abriendo proporcionalmente y de manera coordinada hacemos también el regreso gradual y asimétrico de acuerdo a las situaciones de contingencia que vamos a plantear ante el amago del desborde de los indicadores para la apertura mantenemos el toque de queda de 11 a 5 am de la mañana la movilidad de los días de semana sin distingo de sexo la apertura de la mayoría de las actividades económicas y las actividades recreativas en su burbuja familiar ante el desborde de un indicador se mantiene el toque de queda de 11 a 5 de la mañana se mantiene la movilidad pero con posibilidad de restricción hay una conducta expectante frente a las aperturas y las actividades recreativas se siguen dando en burbujas familiares ante el desborde de dos indicadores de la apertura regresamos al cierre de los domingos se incrementa el toque de queda de 7 a 5 de la mañana de 7 de la noche a 5 de la mañana se detienen las reaperturas habrá cierre de playas balnearios ríos y cines las reuniones se reducen a no más de 10 personas y los empleados públicos volverán a trabajar en horario rotatorio y en teletrabajo con productos comprobados la empresa privada podrá hacer lo propio ante el desborde de los tres indicadores de la apertura se mantiene el cierre se hace un cierre de sábado y domingo se mantiene el toque de queda y se dará apertura solamente a la a los restaurantes en modalidad de entrega domicilio o delivery con pruebas cada 15 días para los motorizados los comercios con modalidad de venta en línea podrán seguir funcionando o por ventanillas se hará el cierre parcial y temporal de la construcción y los empleados públicos continuarán trabajando en teletrabajo a través de producto comprobado y de manera rotatoria ante el desborde de cuatro indicadores se mantienen el cierre se mantendrán los cierres de sábado y domingo el toque de queda pero las empresas solamente tendrán apertura aquellas de servicios esenciales como procesadores de alimentos que no tengan venta de ropa u otros esto pueden ser supermercados todos los que expenden alimentos se mantiene abierto el agro farmacias bancos supermercados y tiendas de víveres la movilidad nuevamente se hará por sexo o género se van a paralizar todas las actividades turísticas y tendremos que evaluar la entrada de personas que vengan de países con incremento de casos en este momento nosotros tenemos una provincia como la provincia de Veraguas que tiene un índice de reproducción efectiva por encima de uno pero además presenta un número plural de distritos y corregimientos con índice mayor de uno en este sentido hemos evaluado a Veraguas y se encuentra en la parte tres es decir ellos tienen si me ponen la anterior ellos tienen dos indicadores para la apertura que están en el límite ya que Veraguas es una provincia que tiene que tiene un solo hospital el hospital Luis Chillo Fábrega el cual en este momento tiene una capacidad instalada en UCI que está muy por encima del indicador que hemos planteado y como vieron en la gráfica siguiente pues los indicadores del RT que están por encima de uno en ese sentido para Veraguas al tener dos indicadores para la apertura afectados hemos decidido tomar algunas medidas lo primero es que se va a hacer una campaña intensa en medios de comunicación radiales sobre todo llamando a la conciencia y haciendo nuevamente la promoción de las medidas de bioseguridad que hasta este momento nos han hemos estado planteando como lo es el lavado de manos el uso de cubrebocas o mascarilla el uso de gel alcolado en caso de no poder lavar sus manos el distanciamiento físico de más de dos metros y por supuesto el manejo siempre en burbuja familiar a la provincia se le establece un toque de queda como lo tiene todo el país de 11 de la noche a 5 de la mañana pero a los distritos Zona y San Francisco se les va a establecer un toque de queda de 7pm a 5 de la mañana en esos distritos se regresa al cierre de los domingos y se suspenden las aperturas en esos dos distritos además vamos a incrementar los puntos de control en diferentes áreas de la provincia y van a haber suspensión de algunas actividades como playas balnearios ríos y cines las reuniones se van a reducir a no más de 10 personas guardando las medidas de bioseguridad y distancia y distanciamiento físico y haremos una evaluación semanal de la situación de salud volvemos a recalcar no solamente es el incremento del RT sino que la capacidad del sistema sanitario en Veraguas se encuentra rebasada en este momento por esa razón al tener un indicador de capacidad instalada afectado y al tener un solo hospital y además el RT se han decidido tomar estas medidas en conjunción con el consejo consultivo y con todo el equipo técnico del ministerio de salud liderado por el ministro Luis Francisco Sucre también es minister que digamos que para el resto del país se ha planteado la apertura de los gimnasios bajo las estrictas normas de bioseguridad que plantea el ministerio de salud y la caja del seguro social que ya las hemos recalcado y sobre todo siguiendo todos los protocolos de reapertura que pueden consultar en la página web del ministerio de salud aris gracias doctora el ministerio de salud también reitera que la burbuja se trata de los que conviven y viven en una misma residencia no incluye a los familiares conexos que no residan en la misma es importante reiterar que la burbuja familiar está compuesta por aquellas personas que viven en una misma residencia ahora queremos darle el uso de la palabra al licenciado Francisco Bustamante en representación del doctor Enrique Lao director de la caja de seguro social que nos va a dar detalles también de la capacidad instalada en esta institución licenciado muy buenas noches muchas gracias buenas tardes a todos efectivamente la caja de seguro social en este marco que está colocándose de este plan de contingencia y las labores que se han venido desarrollando quiere compartir con la ciudadanía cuál es la situación en este momento de nosotros en cuanto a nuestra contribución a este esfuerzo nacional de todos los panameños para hacerle frente a la situación nosotros tenemos en 15 hospitales en toda la república disponibilidad de camas en sala de 2.841 camas están usadas están distribuidas de la siguiente manera 228 están ocupadas por personas con COVID-19 979 están ocupadas por personas que tienen otras causas dolencias y tenemos disponibles 1.207 camas lo cual representa el 47% del total de nuestra capacidad de atención en sala en UCI tenemos en semi-intensivos 421 camas de las cuales 205 están ocupadas por pacientes con COVID-19 128 están ocupadas por pacientes con otras causas y patologías y 108 están disponibles para la atención que viene a representar el 26% de la totalidad de las camas en UCI semi-intensivos es decir tenemos una holgura en ese renglón también tenemos ventiladores un total de 242 178 están siendo utilizados por pacientes de COVID-19 80 por pacientes con otras dolencias y tenemos disponibles listos para cualquier emergencia 137 ventiladores que es el 57% de la existencia es decir en la parte de infraestructura nosotros tenemos una capacidad existente bastante adecuada queremos hablar con nosotros porque tenemos las clínicas post-COVID hemos abierto nueve clínicas post-COVID y queremos recordarle cuál es el procedimiento que deben seguir para usar las mismas primero usted tiene que ser un paciente que ha sido dado de alta de COVID-19 segundo en caso de que usted tenga algún malestar que no era padecido antes del COVID y que persiste por varios días debe acudir a un médico general el cual le va a dar la referencia para que vaya a una clínica COVID si usted va directamente a la clínica COVID sin esa referencia usted tendrá que esperar que aquellos pacientes que tengan su referencia sean atendidos porque esa es la prioridad y ese es el protocolo a efecto de no saturar las unidades y poder dar una atención efectiva a cualquier paciente que tenga este tipo de secuelas cada día es más evidente de que los pacientes post-COVID tienen una variedad de secuelas que se van manifestando en el tiempo por eso es importante esta clínica post-COVID que hemos establecido nosotros necesitamos digo nosotros el país tener más información de los pacientes recuperados del COVID ¿cómo usted paciente recuperado puede colaborar en dar esa información que necesitamos? hay una página web que se llama www.css.gov.pac usted por favor entre a esa página usted va a encontrar un letrero que le dice cuestionario digital apriete el botón que dice acceder aparece un formulario de registro en el cual usted va a ingresar sus datos personales fechas relacionadas cuando usted tuvo el COVID y el objetivo principal de esta facilidad es recabar datos concretos reales y de fuentes directas que nos permita fortalecer y aportar información para la fijación de políticas de salud pública que se requieran para hacerle frente a esta pandemia queremos recalcarle que esta información es totalmente confidencial es anónima se recaba estrictamente para usos de manera informativa y para mejorar sobre todas las cosas la atención que el país le quiere brindar a los pacientes por favor ciudadanos colaboren con este esfuerzo y podamos hacer esa base de datos que nos va a permitir hacer una mejor dirección de los recursos y atender más eficazmente hace poco nosotros cambiamos nuestros centros de llamadas ahora tenemos el 199 todavía nos llaman refiriéndose a un número que ya dejó de existir usted puede marcar el 199 y va a obtener información general de la caja del seguro social sobre sus medicamentos atención a los pensionados y jubilados y hacer las citas de pacientes crónicos esta facilidad está funcionando en toda la república y usted lo invitamos a que no pierda su tiempo ni se agote sino que use esta facilidad para que usted pueda hacer todas estas transacciones recuerde el número 199 y de último pero no menos importante tenemos una tremenda necesidad de donación de sangre y de plasma nuestros bancos de sangre están sintiendo una presión y necesitamos que ustedes panameños concurran y den su contribución sobre todo necesitamos también plasma de convalesciente ¿cómo se va a hacer esto? puse el teléfono 199 el número 199 marca la opción 6 y ahí se le va a otorgar una cita las donaciones se reciben de lunes a domingo y al momento que le toque su cita usted va a llegar directamente y no tiene que hacer fila no tiene que perder tiempo no tiene que dar vueltas esto es para ahorrarle tiempo a usted y para evitarle aglomeraciones innecesarias que puedan poner en riesgo su salud de nuevo la caja de seguro social le insiste a ustedes panameños todos que colaboren porque el banco de sangre necesita la contribución de todos ustedes estas son las informaciones que la caja de seguro social hoy desea compartir con todos ustedes muchas gracias gracias licenciado bustamante también se le recuerda que las actividades que generen aglomeraciones están prohibidas que los adultos mayores deben ser la prioridad a la hora de mantener las medidas de bioseguridad también igualmente el ministerio de salud recuerda a la población que pueden utilizar las líneas de atención mental en tiempos de COVID y que también pueden vacunar a los pequeños de la casa en los lugares destinados por el ministerio de salud en las jornadas de vacunación contra la influencia y el virus del papiloma humano entre otras las mismas son completamente gratis gracias y muy buenas noches el amigo televidente acaba de combinar la conferencia de prensa del ministerio de salud en donde se dan nuevas cifras en cuanto